Bienvenido a Notifest, mi nombre es Ege y estás viendo las primeras imágenes del terremoto de 6.8 grados del que todos están hablando en las redes sociales. A continuación sabrás dónde está pasando y sabrás también sobre las supuestas señales que se vieron en el cielo y las reacciones de los animales que lo presintieron. Un fuerte sismo de magnitud 6.8 sacudió en la madrugada de este miércoles 17 de febrero a Guatemala causando alarma entre la población. El temblor sucedió poco después de la una de la mañana. El sistema de monitoreo de Guatemala ha dicho que el epicentro del sismo se registró cerca de la costa del Océano Pacífico. Sin embargo, de acuerdo con la USGS, el epicentro se habría dado al norte del poblado Nueva Concepción del departamento de Escuintla ubicado en la región sur del país y corrigió la magnitud a 6.2. Las autoridades guatemaltecas informaron que al menos dos réplicas de considerable magnitud fueron registradas minutos después del primer sismo, la primera de magnitud 5 y la segunda de 4.8. Además, varios medios de comunicación en México reportaron que los sismos también se sintieron en Chiapas, aunque con menor intensidad. En las redes sociales, los usuarios han reportado deslizamientos de tierra en varias carreteras, así como cuarteaduras en el asfalto. También hay reportes de daños estructurales en algunas comunidades e intermitencia en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, aún no hay un reporte oficial por parte del gobierno. Además, pasó algo muy curioso. Enseguida te lo voy a narrar, pero antes, deja tu poderoso like para apoyar al canal. Muy bien, pues en uno de los videos se puede apreciar cómo los animales se percataron de que temblaría unos segundos antes, pues se les nota ansiosos o desesperados. Además, circula un video que asegura que en el cielo de Guatemala se observó una señal que podría haber sido un anuncio. Pero no te dejes sorprender, lo que se vio es solo un efecto atmosférico conocido como nube iridiscente y que no tiene relación con los sismos. O dime, ¿crees que las nubes pueden anunciar temblores? Al momento no se reportaron lamentables pérdidas ni heridos, solo cuarteaduras en decenas de edificios y varios deslizamientos que bloquearon un camino hacia Quetzaltenango. La prensa local informa que la catedral de Amatitlán sufrió daños. Además, un par de autos sin pasajeros fueron aplastados por escombros. En unos momentos más te tendré el reporte de una tragedia que se desató en Brasil. Suscríbete al canal para que sigas pendiente de los fenómenos naturales que ocurren en el planeta. Ayúdame a compartir este reporte. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.